Para lo que nos escuchan para la primera vez, Minescorp es la empresa, es una compañía minera española. Lobbynet Gold no es una sociedad, es la marca comercial del club privado de los inversores. El proyecto minero, como está escrito aquí, se llama Vereda Guayaquil y aquí abajo podéis ver las concesiones, los títulos mineros. Inicialmente eran tres, hemos pedido que lo unificaran y el gobierno lo ha aceptado y lo han unificado. Hay una diapositiva que luego veremos y entenderéis por qué. Y esto ha permitido a la empresa de ahorrar dinero porque claramente las concesiones tienen un costo. Las concesiones pertenecen a Pensilvania, que es una empresa minera colombiana. Minescorp, que es una empresa minera española, es propietaria del 80% de Pensilvania. La próxima diapositiva es muy importante porque somos la primera mina ecologica en Colombia. Lo somos no porque nos hemos puesto un título, porque se ha invertido mucho dinero, se han enviado técnicos especializados que han trabajado seis, siete, ocho meses y han estudiado todo lo que es la flora, la fauna, la calidad del aire, la calidad del agua. Todos estos parámetros se han entregado al ente minero colombiano. Y la compañía tiene que mantener estos mismos parámetros para toda la duración de las concesiones. Las concesiones duran 30 años y cada vez que la empresa lo pide, al acabar los 30 años, le añaden 8 o 30 años. Siendo muy prudente, esta mina no va a cerrar antes de 200 años. Y soy muy prudente. Esto es muy importante para lo que decidirán de pedir las participaciones. Luego explicamos lo que son. Porque lo que piden las participaciones reciben los beneficios todos los meses hasta la duración de las concesiones. ¿Por qué es importante ser la primera mina ecológica? Porque entenderéis que también nos ha abierto muchas puertas a nivel del gobierno. De hecho, hemos sido nombrados proyecto minero de referencia para el gobierno colombiano en la región donde estamos. Estamos hablando, se llama Caldas. Pero no es importante solo por esto. Porque está claro que el medio ambiente es muy importante. Nosotros no utilizamos producto químico-tossico como el chanuro o el mercurio. Y no solo. L'impacto ambiental es mínimo. Tenemos 357 hectáreas. L'impacto ambiental, quiero decir, somos visibles para menos de una hectárea respecto a las 357 hectáreas que tenemos. Visto que estamos en medio de la selva, en alta montaña, entre 1200 y 1700 metros, ser visibles para menos de una hectárea quiere decir prácticamente ser casi invisibles. De hecho, hay un sistema también innovador. Veis un video en YouTube. Podéis buscar, hay muchísimo video en YouTube. Buscad como Miniscorp. Y hemos fichado una periodista colombiana que vive cerca de la mina que constantemente, toda la semana, nos envía nuevas fotos y nuevos videos de todos los trabajos que se están haciendo. Y lo ponemos en los diferentes chats que tenemos en WhatsApp, por ejemplo. ¿Por qué es importante también, decía, el impacto ambiental? Porque utilizamos un sistema innovador. Todo el material que se lava para la extracción de los minerales. Y digo minerales al plural, porque también si nosotros hablaremos solo de oro, en realidad hay mucha plata, más o menos tres veces respecto al oro, y sobre todo hay mucho zinc que vale mucho dinero. Pero nosotros, luego veréis un poco de números, hablamos solo del oro. Y luego os explico por qué hablamos solo del oro. Bien, el mineral, el material que se lava después que se han extraído los minerales, se vuelve a inyectar dentro de las montañas, dentro de los túneles donde ha sido extraído. Y esto, entenderéis, quiere decir, no amontonar montañas de esgombro, de materiales, como están haciendo en muchas minas alrededor del mundo. Nos dedicamos también mucho a nivel de la parte social. Se están haciendo muchas cosas para los pequeños pueblos que viven alrededor de la mina. Hemos hecho una escuela para los niños, arreglado una sede de la policía, hechos carretera, regalado ordenadores, regalado cursos de formación, creado una banda musical para 40 elementos, hemos regalado un parco de juegos para los niños que nunca lo habían visto en su vida. Se ha creado también una zona agrícola, porque las mujeres normalmente, tendencialmente, no van a trabajar en una mina. Pero, trabajar donde hay café o donde hay frutos tropicales, esto sí. Entonces, estamos dando trabajo también a las mujeres. Y los beneficios agrícolas no serán beneficios para la empresa, porque se van a dedicar para la parte social, para las personas que viven cerca de la mina. Hemos, hace 20 días, por ejemplo, creado un sistema para el reciclaje de todos los plásticos que hay alrededor de las minas en estos pueblos. Pero hay un tema aún más importante. En el mundo hay cinco minas ecológicas de oro. Y esto es muy importante, porque siempre más empresas quieren utilizar el oro para sus productos. Esempio, digo un nombre que creo que muchos conocerán. La Rolex, que es una marca de reloj, que es una de las más conocidas en el mundo, son cinco o seis años que utiliza solo oro de proveniencia ecológica. Lo certifican en los documentos que entrega cuando vende un reloj. A seguir la Rolex, todas las principales empresas productoras de reloj en el mundo, que por supuesto utilizan oro, han decidido de utilizar oro ecológico. Y hay una cosa aún más importante. En los mercados financieros, ya desde hace tiempo se está hablando, y se prevé que se hará en los próximos dos o tres años, de tener dos precios del oro. El primero, el precio que hay hoy en día, de toda la vida. El segundo, oro de proveniencia ecológica. Y esto, las previsiones son que este precio será más alto de 300 dólares, porque claramente hay costes más altos para extraer oro ecológico. Pero entenderéis que 300 dólares más es un gran beneficio extra para la empresa, pero también para nosotros como inversores. Dicho esto, ¿Hablamos del nacimiento? Bien, vamos a ver la parte geográfica. Colombia, en la foto del centro del medio, veis que parece pequeña. En realidad, es bastante grande. Es más o menos dos veces y medio más grande de España. En la foto a la izquierda, podéis ver, hay un puntito verde. Allí está situada la mina, entre Antioquia y Pensilvania. Esta zona que es muy grande y otra zona que está en Perú son desde hace siglos conocidas como las dos zonas más ricas de oro de toda Sudamérica. Aquí abajo podéis ver, se podría también visitar. Aquí abajo podéis ver el total de las hectáreas que os he dicho también antes, 357 hectáreas. A la derecha, las concesiones. Repito, han sido unificadas, porque así lo ha pedido la empresa. Nella próxima, entenderéis, próxima diapositiva, entenderéis por qué. Pero es importante que sepáis que a nuestro alrededor está una empresa minera que tiene 5.000 hectáreas. Es la tercera empresa minera más grande del mundo en el sector del oro. Es surafricana, se llama Asantis Gold. Avrían querido también esta concesión, pero para una ley que hay en Colombia que impide el monopolio en cualquier zona, fue asignada a una sociedad minera colombiana que se llama Pensilvania. Aquí, la próxima foto, como os he dicho, es un poco el mapa que veis de las concesiones. Como veis, en realidad es un bloque único, por esto han aceptado de unificarla. Y hay tres filones, filones o vetas auríferas, es la misma cosa. El Guayaquil, el Morena y el Vizcaya. Son los tres filones más grandes de la mina, donde se han hecho más de 800 sondeos que han permitido a los geólogos independientes de certificar la presencia de 893.000 onzas. Pero si os fijáis bien, veis que hay muchas otras líneas rocas y alguna también bastante grande. Y hay 100 y 600 más pequeñas, pero no se detecta el color rojo, pero hay. Los tres filones principales se han hecho sondeo cada siete, nueve, doce, quince metros. Por esto, se ha podido certificar. ¿Por qué no se han certificado las otras vetas que hay cientos? Porque para hacer la misma cosa, la compañía habría tenido que gastar muchos millones de dólares. Primero, no lo tenía. Segundo, no tenía sentido del punto de vista económico, porque cuando ya te han certificado la presencia de 893.000 onzas, multiplicándolo para el precio del oro, que hoy estaba algo más de 1.700 dólares, entenderéis que ya estamos hablando de una cantidad de dinero enorme. Pero han sido sondeadas, hemos hecho mucho sondeo también, pero no hay número así grande como las tres vetas principales. Antes de decir lo que hemos encontrado en las otras vetas auríferas, tenéis que conocer una cosa muy importante en una mina, lo que es el tenor de oro. Tenor de oro significa cuántos gramos de oro hay por tonelada. Una mina de oro es muy rentable cuando tiene un tenor de oro de dos gramos. Las tres vetas principales, Guayaquil, Morena y Vizcaya, tienen un tenor de oro de 10 a 12 gramos. Son muy ricas en oro. Pero en los otros sondeos hemos encontrado vetas con 80 gramos, con 240 gramos, con 350 gramos, con más de 500 gramos. Y hace algo más de un mes hemos descubierto una nueva beta aurífera que se desconocía y hemos hecho un sondeo y hemos encontrado más de 800 gramos. de oro por tonelada. Pero los geólogos no saben cuánto son ancha y cuánto son profunda, por esto que no la pueden certificar. Pero en una reunión tenida hace un par de meses con más de 100 clientes, el ingeniero jefe minero y la geóloga nos han declarado mirad que en realidad no hay 893.000 onzas, hay mucho, mucho más de 2 millones de onzas. Pero nosotros, en la tabla cuando mostraremos los posibles beneficios, hemos mantenido el dato oficialmente declarado de los geólogos, 893.000 onzas. Dicho esto, el proyecto ya está en marcha. Quizá que la palabra proyecto ya no sea la más idónea. ¿Por qué? Porque en realidad ya desde el 18 de septiembre del año pasado hemos empezado a lavar el material y extraer los minerales. Todo lo que se extrae en un mes se paga al final del mes siguiente. El mes del lavado de septiembre hemos pagado al 31 octubre. El lavado de octubre hemos pagado al 30 de noviembre. El lavado de noviembre al 31 de diciembre. Y así adelante. El mes de marzo ya ha sido lavado y comunicado porque más o menos una semanita antes se comunica a todos los clientes cuánto ha sido la cuota por participación y se pagará al 30 de abril que faltan pocos días. Y aquí abajo podéis leer lo que he dicho antes sobre la duración de las concesiones 30 años más otros 30 cada vez que la compañía lo pida. ¿Y esto qué quiere decir? Visto que las participaciones son heredables una inversión hecha hoy de un inversor tendrá beneficio no solo él sino sus hijos los hijos de sus hijos y probablemente algunas generaciones más. Aquí vemos fotos con las fotos voy rápido porque os sugiero de mirar los vídeos porque una foto al final es bastante fría los vídeos y hay verdaderamente un montón de vídeos os permiten de entender la realidad de la situación. Esto es uno de los 27 túneles que hay Esto es el Guayaquil la más grande más o menos son 1300 metros ha sido puesto totalmente en seguridad para los mineros está totalmente tecnificado ¿Qué quiere decir tecnificado? Quiere decir que se han puesto los raíles hay la locomotora las vagonetas la máquina la máquina que pone el materiale dentro de la vagoneta y se están utilizando también explosivos que los explosivos son fundamentales como la máquina en la foto la izquierda cada caja es un sondeo y en la foto al centro si miras de arriba también si es pequeño veis que hay letras y número y también en el borde derecho 13-14 todos los sondeos han sido catalogados clasificados entregados al ente minero colombiano para el control de la parte de cualquiera que dude de lo que han certificado los geólogos pero tenéis también que tener esta información conocer esta información todos los geólogos del mundo tienen un denominador común cuando ellos van en cualquier país a certificar la presencia de cualquier mineral todos hacen la misma cosa respecto a lo que realmente han encontrado reducen entre el 10 y el 20% ¿sabéis por qué? porque ningún geólogo profesionista al mundo quiere nunca escuchar que alguien un día le diga hemos encontrado un 1 un 2 un 3% menos de lo que ha certificado así que todos reducen entre el 10 y el 20% y lo han hecho también en esta mina bien esta próxima foto es súper importante para nosotros inversores provisiones probadas y estas 32.000 onzas son las que sirven a garantizar nuestro capital que por supuesto está escrito también en los contratos ¿qué quiere decir provisiones probadas? quiere decir que estas 32.000 onzas son ciertas seguras al 1000% de muy fácil extracción y menos de un etario y medio y tenemos 357 etarios por supuesto aparte de las 32.000 onzas hay las 893.000 onzas pero solo de las tres vetas principales y hay cientos de otras vetas auriferas muy ricas la foto que está aquí a la derecha no está no si está allí por casualidad lo que está sacando la foto es el CEO presidente de Minascor es un español se llama Fernando García Sanz aquí hay algunos clientes que lo conocen personalmente o porque lo han encontrado visitando la mina en la oficina que tenemos dentro de las concesiones no está sacando una foto se llama Fernando García Sanz no está sacando una foto aquí por casualidad esta es como veis una carretera lo podéis ver porque arriba también si es pequeña se puede ver un coche blanco y no está sacando una foto así cualquiera porque lo que sobresale del camino que parece roca en realidad es una veta aurifera una veta aurifera que tiene dos peculiaridades la primera normalmente las veta aurifera están debajo de la montaña en el subsuelo a a veces 50 100 o más cientos de metros de profundidad esta está al aire y tiene una segunda peculiaridad aún más importante las vetas aurifera tendencialmente son ancha 40 centímetros a veces 70 80 raramente un metro un metro diez esta veta aurifera son tres metros y medio cuatro metros de anchura es enorme entenderéis que sacarla desde aquí es mucho más fácil y sobre todo costará mucho menos dinero dicho esto antes he dicho del lobby net gold no es una sociedad la marca comercial del club privado a número cerrado nosotros somos un proyecto de referral marketing atípico la previsión de cerrar de aquí a final de año puede ser dos tres meses después más probable dos tres meses antes y se prevé que entrarán entre 700 y 800 inversores 50 más 50 menos ¿cómo se van a dividir los beneficios? esto es importante Pensilvania tiene el 20% como hemos dicho al comienzo bien Pensilvania no es de propiedad desconocida los dueños de Pensilvania son los ingenieros mineros y los geólogos que trabajan en la mina y aparte el sueldo por supuesto para el trabajo que hacen son también involucrados como socios y esta es una garantía más que harán el mejor trabajo posible Minascorp tiene el 80% nosotros inversores nuestro objetivo es recoger 5 millones de euros tenemos el 25% de los beneficios de Minascorp de este 80% antes os he nombrado las 32.000 onzas vamos a ver por qué cubren nuestros 5 millones nuestras inversiones pero antes de ver los números mirad un detalle y nosotros seguimos siempre esta filosofía cuando hablamos de números somos siempre muy muy prudentes lo hoy y si alguien me hace un favor puede entrar averiguar el precio en este momento del oro justo para decir la realidad del momento y aquí he puesto 1.500 dólares hoy estaba a algo más de 1.700 dólares quiero que entendáis que quitar 200 dólares multiplicado para 32.000 onzas quiere decir que aquí dentro nos estamos poniendo unos cuantos millones de dólares pero ya es suficiente esto para que entendáis que cubre nuestra inversión 32.000 onzas a 1.500 dólares son 48 millones de dólares me paro un segundo perdonadme si vosotros estáis escribiendo yo no puedo leer no es que no quiero contestar porque o hablo o hago la presentación o contesto la pregunta yo diría que sería mejor como hemos dicho al comienzo puede que alguien ha entrado después de esperar que acabo falta poco faltan otras dos diapositivas y luego me hacéis todas las preguntas que queréis gracias Alejandro 1715 dólares multiplicar 215 dólares para 32.11 son algo más de 6 millones de dólares casi 7 millones de dólares pero mirad a 1500 dólares 48 millones miniscorp José vuelvo a repetir o hacemos la pregunta al final o me tengo que parar cada segundo porque sois 100 personas si cada uno hace una pregunta no acabamos nunca con la presentación y si escucháis un poquito muchas preguntas ya las puedo haber contestado yo gracias Juan Bosco 6 millones 880 mil dólares que yo allí no estoy contabilizando para contestarte a José que no es que no quiero contestar es que solo interrumpimos siempre la presentación Miniscorp es la compañía Lobbynet Gold no es la compañía es la marca comercial del club privado de los inversores ok bien el 80% que es de Miniscorp son algo más de 38 millones nosotros inversores teniendo el 25% tenemos 9 millones 600 mil dólares quitamos el 30% como costes de extracción que en realidad de algo menos entenderéis que esta cantidad 32 mil onzas cubren de sobra nuestros 5 millones y aquí he hablado solo del oro no he hablado de plata no he hablado de zinc he puesto el oro a 1.500 dólares aparte las 32 mil onzas lo vuelvo a repetir hay 893 mil onzas solo de las tres vetas principales pero en realidad hay cientos de otras vetas auríferas algunas muy ricas pero no conocemos la dimensión exacta pero esto ha permitido a los ingenieros mineros y a los geólogos de declarar que en realidad hay mucho más de 2 millones de onzas bien faltan dos diapositivas pero son las creo muy importantes para un inversor antes de hablar de esta dos diapositiva os quiero explicar algo nosotros desde el primer momento de crear este modelo de negocio hemos tenido en nuestra cabeza dos cosas muy importantes la primera no nos interesa un cliente que entra va con la emoción del momento porque un amigo le ha hablado de una mina de oro le ha mostrado un vídeo luego esta persona que hace una inversión no duerme por la noche está agobiado y nos llama cien veces no queremos esta tipología de inversores preferimos que un inversor sea tranquilo en la inversión que ha hecho entonces hemos creado este modelo que quiero decir quiero decir que cuando una persona no importa la cantidad de dinero 500 euros 5000 50 mil no importa todos cuando entramos tenemos un contrato que dura dos años nos dan beneficio en oro cada año luego lo explicamos pero si no pido las participaciones y vuelvo a repetir si no la pido y cuando la pido lo decido yo después de unos días unas semanas o unos meses si yo no la pido si acaba mi contrato me devuelven mi capital se ha acabado mi negocio os hago un ejemplo invierto 10.000 euros me dan el 20% el primer año en oro me envían el oro físicamente a mi casa después de 12 meses si no quiero el oro lo vendo a mi escorp que me da el dinero 20% el segundo año no he pedido las participaciones se acaba mi negocio y me devuelven mis 10.000 euros encima me han regalado el 40% de minx sobre 10.000 el 40% son 4.000 minx que nuestra criptomoneda que son un año que está en dos exchanges ahora para no liar demasiado de demasiada información no quiero lo que os han invitado pueden dar más información es solo porque si no os digo demasiadas cosas que se se que esta criptomoneda va a tener un valor muy importante o digo solo un detalle tampoco es la cosa más importante de esta criptomoneda con esta criptomoneda se podrá comprar el oro de minx corp con descuento que va dal 10 15 18 20 por 100 no hay al mundo la posibilidad de comprar oro ni tampoco con el 10 por ciento de descuento y no es la cosa más importante de esta criptomoneda dejamos aparte la criptomoneda que ocurre si yo quiero las participaciones entenderéis que si yo lo he decidido después de unos días unas semanas o unos meses yo he tenido tiempo para escuchar muchas presentaciones como esta hacemos constantemente presentaciones en español tres o cuatro a la semana en italiano seis a la semana hay muchísimos clientes italianos pero hay también clientes de 27 28 países diferentes entonces yo he tenido tiempo para escuchar más presentaciones para hablar con clientes que puedan haber visitado la mina aquí esta noche creo que hay un par de personas que han visitado la mina a ver si lo confirmo que no lo veo Reiner no lo veo ahora hay clientes que han visitado la mina y todos están encantados de poder hablar a quien quiere saber más información de alguien que ha tocado con mano la mina pero yo como cliente puedo también como inversor puedo ver muchos videos hemos escuchado también una periodista que vive colombiana que vive cerca de la mina que toda la semana nos envía costantemente nuevos videos nuevos respostos quiero transmitir que el cliente ya no está tomando una decisión emocionale es una decisión racional porque ha podido averiguar entonces se queda mucho más tranquilo y relajado se decide para pedir la participación qué tienes que hacer y qué va a pasar tiene que enviar un email a la empresa pero dentro de pocos días lo hará directamente desde su back office cada inversor tiene su back office con su username con su password ahora tiene que enviar un email donde dice nombre apellido username renuncio a mis beneficios en oro quiero las participaciones qué va a pasar se rompe el contrato que duraba dos años tendrá por supuesto un nuevo contrato donde se habla de las participaciones el dinero no se lo van a devolver porque lo envían donde tiene que ser invertido utilizado que es en la mina pero desde que el momento esta persona recibirá los beneficios todos los meses hasta la duración de las concesiones ahora yo aquí veo muchísimas personas de la sala está a tope hay algunas personas algunos inversores que han recibido los beneficios del lavado de septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo se paga al 30 de abril José lo ha recibido Adolfo lo ha recibido perfecto muchas gracias ahora vamos a ver ahora en el detalle que yo lo sé que esta es la cosa que más os interesa del tema del séptimo así es vamos a ver las participaciones que nadie se asuste para los muchos números en realidad es mucho más simple seguidme en lo que os explico mirad arriba a la izquierda donde está un rectángulo amarillo yo no he puesto allí 3 millones de onzas 2 millones y medio o 2 millones he puesto el dato oficialmente declarado de los geólogos 893 mil onzas esta es la base para sacar luego todos los otros números de beneficio bien a la derecha donde está el color azul mirad cuánto he puesto con el precio del oro 1.450 dólares pero disculpadme antes uno ha dicho aquí Alejandro gracias Alejandro 1.715 estamos hablando 265 dólares menos pero si vosotros multiplicáis 265 dólares para 893 mil onzas estamos hablando que mucho más de 200 millones de dólares aquí no están puestos cierto que no es todo de Minascore el 20% pero más de 160 millones son de Minascore nosotros de estos más de 160 millones tenemos el 25% unos cuantos decenas de millones el número arriba del valor del oro que repito yo he puesto 5.450 y hoy es 1.715 el oro creo que todos sabéis estáis un poco informados de este mercado que está destinado a crecer mucho bueno porque lo digo yo buscad en internet previsiones precios del oro de los próximos 5, 10, 15, 20 años buscadlo y no paraos solo a mirar uno o dos links leedme 50 o 100 de todo el mundo todos los máximos expertos prevén un fuerte crecimiento del oro nosotros como coste hemos puesto un 29% preveemos que será más alrededor del 25 26 por prudencia 29 el último número de arriba 100.000 es el único número que hoy nosotros no podemos saber exactamente y ahora os explico por qué se refiere al total de las participaciones que serán distribuidas entre todos los clientes llegando los 5 millones sabemos que estarán entre 90.000 y 110.000 hemos puesto el número medio 100.000 por qué no lo podemos saber mirad aquí a la izquierda donde están los paquetes que uno puede invertir y por supuesto uno puede incrementar todas las veces que quiera hasta que está abierto el proyecto de hecho hay personas que invierten todos los meses y algunas personas más veces a lo largo del mes pero hay un detalle muy importante que tenéis que conocer más dinero uno pone no recibe una cantidad de participación como suma matemática lo recibe como cálculo exponencial me explico mejor si mirad desde la izquierda donde está 1000 euros en la tercera columna desde la izquierda hay el número de participación que uno recibe 1000 euros y recibo 6 pero si yo invierto 3000 si fuera una suma matemática deberían darme 6 más 6 más 6 participación porque esto 1000 1000 serían 18 pero mirad con 3000 son el doble 36 otro ejemplo si yo de 3000 invierto a incremento de 2000 voy a 5000 o entro directamente con 5000 es igual ¿veis cuánto no recibo? más del doble de 36 voy a 76 más del doble he puesto 1000 euros menos todos los otros escalones siguen la misma dinámica quiero decir más dinero uno invierte en proporción recibe mucha más participación dicho esto vamos al concreto de los beneficios aquí veis que hay cuatro columnas donde está 80 100 120 140 debajo de cada porcentaje está la cantidad de onzas que nos referimos la primera columna hemos querido ser negativo hemos dicho no hay 893 mil onzas hay un 20% menos allí está 714 400 la segunda columna la cantidad declarada de los geólogos 893 mil la tercera columna un poco positivo un 20% más pero si acordáis los geólogos reducen automáticamente del 10 al 20 es probable que esto fuera lo que encontraron pero visto que no lo podemos saber hemos sido un poco positivos un 20% más la última columna aún un poco más positivo un 40% más pero si leed debajo del 140% la cantidad de onzas veis que en realidad tampoco hemos sido así positivos porque estamos hablando de 1.250.200 onzas estamos muy muy lejos de mucho más de 2.000.000 de onzas para acercarnos a la realidad y repito acercarnos yo debería sumar los números de la última columna con los números de la primera columna porque si yo sumo 714.000 onzas y 1.250.000 se acerca a 2.000.000 de onzas pero tampoco son 2.000.000 de onzas y hay mucho mucho más de 2.000.000 ejemplo de ganancia si yo entro con 10.000 me dan 190 participaciones yo recibiré de 249.000 euros a 435.000 euros la realidad que estas dos cantidades la debería sumar 680.000 euros habéis entendido porque nosotros no hablamos de la plata de los 5 porque si a un cliente le parece que esto es poco probablemente este cliente no nos interesa a nosotros pues claro que os digo cuánto y siendo muy muy prudente podéis añadir tranquilamente un 30 40% más de beneficio quiere decir que a 680.000 euros estamos hablando que una persona que ha invertido 10.000 estará alrededor de un millón para la cantidad de los años estamos hablando de una mina recordar que no hay ningún ingeniero minero al mundo que os puede dar una fecha exacta cuando se habla de minas es siempre unos dos años antes uno dos años después y ahora os digo un número redondo solo para que lo podáis memorizar mejor la primera columna 16 años la segunda columna 18 años la tercera columna 20 años la cuarta columna 21 22 años bien pero yo os he dicho antes que nosotros antes de empezar nos hemos fijado en la cabeza dos puntos lo que vosotros habéis escuchado aquí se refiere a lo que un inversor puede ganar pero nosotros hemos hecho una evaluación diferente que es en la vida de cualquiera o por lo menos de la mayoría de las personas espero que muchos de vosotros estén de acuerdo con nosotros puede pasar una persona dificultades económicas yo creo que la mayoría sí si uno no le ha pasado creo que ha tenido mucha suerte entonces nosotros hemos pensado ¿ma cómo? si un cliente nos conoce mientras está atravesando una dificultad económica no tiene que tener la posibilidad de solucionar sus problemas económicos si lo tiene que tener esa le hemos dada nosotros como he dicho al comienzo somos un referral marketing lo vuelvo a repetir un referral marketing atípico porque va a durar unos cuantos meses de aquí a final de año puede que serán dos tres meses más más probable que sean dos tres meses menos y llegaremos a 700 800 inversores 50 más 50 menos entonces como todas las empresas que hacen referral marketing al mundo y hay decenas de miles de empresas ejemplo todas las empresas de telecomunicaciones todas las empresas de seguro si tú le das a conocer un amigo tuyo te dan un premio aquí hacemos la misma cosa solo que nos dan dos premios el primero es un premio económico es el menos importante el segundo que es el más importante nos regalan participaciones ahora hago un ejemplo con número redondo para que todos nos entendamos imaginaos que yo conozco miniscor cuando estoy atraversando una dificultad económica no puedo invertir más de 3.000 euros me dan 36 participaciones pero yo tengo una situación económica crítica y me tengo que poner la pila que hago contato algunos amigos imaginamos que cose que un amigo mio decida de invertir 10.000 euros lo hago en los próximos 8 o 9 meses de aquí a final de año más o menos y hoy invierte 10.000 euros yo recibo el 10% de su dinero 1000 euros es la cosa más importante y recibo que es la cosa más importante el 10% de sus 190 participaciones me regalan 19 cuidado a José no le han quitado ni una participación él tiene la 190 luego yo conozco un otra amiga Carla Carla quiere invertir 10.000 euros yo recibo otros 1000 euros y sobre todo me regalan otras 19 participaciones resumiendo yo en 8 o 9 meses he hecho lo esfuerzo titanico de invitar dos amigos esfuerzo titanico espero que entendáis que es sarcástico no porque en 8 o 9 meses invitar dos amigos creo que está a alcance de cualquiera y ellos me darán la gracia toda la vida pero yo he recibido 2000 euros y sobre todo me han regalado 38 participaciones entonces sabéis que hago yo la misma cosa que están haciendo los 90% de las personas y cuando digo 190 soy prudente porque en realidad es mucho más alta del 90% yo los 2000 euros que me han dado claro que es mi dinero pero se lo pensamos bien es un regalo de la empresa yo no lo estoy sacando desde mi cartera entonces yo da 3000 incremento a 5000 da 36 tengo 40 participaciones más pero no os ficáis en esto pensad a las 38 que nos han regalado aquí no tengo 38 tengo 36 así hago el cálculo siempre un poco prudente yo voy a recibir desde 47 mil hasta 82 mil euros la realidad la tengo que sumar estas dos cantidades 130 mil euros si añado la plata los y son 150 170 mil euros pero me habían dado 2.000 euros que gracias a los 2.000 euros yo tengo 40 participaciones más que serán otros 180 200 mil euros resumiendo yo para haber invitado dos amigos que me darán la gracia toda la vida voy a recibir entre 350 e 380 mil euros yo creo que he solucionado mis problemas económicos cuidado me faltaban la 36 participación y que participación y he contabilizado me queda una última cosa y luego todas las preguntas que queráis en el contrato de las participaciones está escrito que si nosotros en 36 meses no hemos recuperado nuestra inversión inicial podemos pedir que nos paguen la diferencia y nos la van a pagar de inmediato pero creo que todos entenderéis que 36 meses se han puesto para estar más que cubierto de parte de la empresa nuestra previsión es que cualquiera recuperará su inversión en 15 18 meses y disculpadme si fueran también 20 o 24 meses que cambia que estamos hablando de recibir los beneficios todos los meses hasta que van a durar las concesiones que serán 30 años 30 años 30 años hasta que se acaba la mina entenderéis que dos cuatro seis meses más no cambian en absoluto nada bien señores ahora sí que podéis hacer las preguntas todas las que queráis no hay pregunta tonta porque estamos hablando de una mina de oro no creo que nadie esté acostumbrado a hablar de una mina de oro cuando está con los amigos o en familia gracias a ti Alejandro así que no existe pregunta tonta acepto de la pregunta que queréis jose he dicho esto porque mira ves en la primera columna jose cuanto hay de onzas 714 mil ves cuánto hay en la última columna un millón y 250 mil cuántos son las onzas reales verdaderamente mucho mucho más de dos millones si sumo la última columna con la primera me acerco pero tampoco llego a dos millones de onzas y son mucho mucho más de dos millones un poco la vez no yo no consigo leer y contestar luego que nadie piense que no queremos contestar Juan Bosco gracias María Ángela gracias Fran mi pregunta si la mina tiene tanto dinero perdona Fran chi ha dicho que la mina tiene tanto dinero la mina tiene un potenzial de oro que hay que extraerlo para extraer l'oro hay que gastar mucho dinero por esto que se ha lanzado el proyecto como lobby net gold para recaudarlo 5 milionos no es que tenemos ya hoy los declarado Fran gracias fortuna no Omar tenemos oficina en Malaga en Medellín en la mina